Hasta las 6 de la mañana, póntate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Digo Peter el Check, ¿vale? O Peter para mí, como Peter Languila, pues igual, pues Peter Que ha salido SBC, ¿vale? Es la versión Prime, ya sabéis que el año pasado ya salió otra vez Peter Check en SBC Como pasó con Kaka y con otros jugadores, era un jugador muy barato, ¿vale? Era muy barato el año pasado Este año no sé si es tan barato, la verdad, pero lo han vuelto a sacar, obviamente no es tan caro por lo que piden Entonces digo, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal funciona Porque todos los años hay mucha gente que lo suele utilizar, así que vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona Y así os recomiendo o no hacer este SBC, porque ya sabéis que con época de Toti vais a tener muchas medias E igual os interesa gastar alguna de estas medias en este jugador Como ya sabéis podéis dejar siempre vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción y se agradece siempre un montonazo, ¿vale? Básicamente Check, pues tampoco hay mucho que comentar, ¿no? Aquí lo estáis viendo, República Checa, 91 de media, muy buenas stats en general Rajo de futbolista, saque de largo con la mano, jugador de equipo y prudente en los centros Que bueno, puede estar bastante bien, así que bueno, aquí tenéis un poco las stats Tampoco voy a hablar mucho de esto siendo un portero Coloca 192, reflejo 91, saque 80, parada 88, estirada 89 Puede estar bastante bien, así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal, básicamente Vale, aguantamos Vale, bien, buena, primera paradita de Check Bueno, apuntamos, hay que apuntar estas cosas, chicos No tiene el casco, sí que tenía el casco, no me he fijado, la verdad Un grande Jordi, eh, darle ahí hostias, liada, ¿no? Uf, ¿para dónde Peter? Check, gente, cuidado, eh Darle un follow ahí a Jordi, que es un máquina Además es un sufridor, que es del español La gente del español sufre Es otro mundo Rivals, tío Mira qué pase de Kroos Kroos que tiene 180 de pase corto Y mira lo que ha hecho ahí, ¿sabes? Es que no me toques los huevos, tío ¿Qué paradón? No me lo puedo creer Era muy buena, tío Voy a apuntarlo Era muy buena parada de Check, eh Pero has tenido una suerte que le ha caído el rebote, tío Me ha aguantado la entrada James a Lucio, eh Sí, sí, deja la repetición Que ha sido un buen gol, chaval Qué putada, tío Ha sido una muy buena parada de Check, eh Pero... Vaya, por Dios ¿Qué hace Check, hijo? No me voy a quejar La ha parado, pero ha sido una parada un poco rara Vale, vale, vamos para atrás Vamos para atrás Buena, Check Muy buena manopla Fuera Vaya, por Dios En teoría Han dicho por ahí que se habían nerfeado los corners, ¿no? En teoría No quería hacer eso Y me va a marcar un goal Bueno, una parada de Check No está mal, chicos Y bueno, chicos Hemos jugado ya los cinco partidos con Peter Check Debo decir que En varios partidos no me han tirado prácticamente Entonces no lo hemos podido testear en ese sentido Tanto Pero Las veces que ha entrado un juego La verdad es que me ha gustado Lo que más me ha gustado posiblemente son los reflejos Para muchos tiros que son a lo mejor de media distancia O dentro del área Como que ha actuado bastante bien Después hay algunos que se las ha tragado Por ejemplo, ha habido un gol Creo de corner Con el típico glitch este de la chilena Que se la ha tragado bastante Pero tiene un par de acciones también buenas Entonces, al fin y al cabo, chicos Que vamos a hablar de un portero Un portero A ti te puede ir bien A mí me puede ir mal Esto es un poco A suertes Sinceramente Lo que sí que puedo decir Es que al final Es una media 91 Es una versión prime de un portero En este caso Peter Check Sale sin casco Que para mucha gente puede ser que le guste Y para otra gente puede que no A mí me motiva un poco más El que tenga casco La verdad Pero al final es un portero Que está bien ¿Vale? Tiene buenas stats Rinde bien Tiene sus cagadas Tiene sus no cagadas Tiene sus paradas Sus no paradas En fin Portero Al fin y al cabo ¿Vale? Entonces ¿Es barato? ¿Sí? ¿Merece la pena? Pues depende Si te hace falta un portero Y quieres tener un portero 100% en todas las plantillas Sin comerte la cabeza De si este tiene química o no Pues te puedes hacer este Peter Check Y ya está Cosas malas que tiene Check En este sentido Es el tema de la nacionalidad Ya sabéis que los iconos este año Pues lo han cambiado un poco Él va a tener siempre 3 de química Pero El tema de la química Que da a otros jugadores Siendo de la República Checa Pues estás un poco F ¿No? Pero bueno Para que lo sepáis Entonces Decidme abajo ¿Qué opináis en los comentarios Acerca de este Check? Yo ya os digo Creo que por tema de calidad Precio es rentable Por tema de media Que es un prime Y lo que cuesta Pero al final Es vuestra decisión Si tenéis otro portero Y ambos jugadores Pues obviamente No lo hagáis Pero si no tenéis Ningún icono De portero Y os renta Y tal y cual Pues lo podéis hacer Y ya está Igualmente os digo Que también hay opciones ¿Vale? De porteros Iconos en el mercado Que están muy baratos Así que bueno Vosotros lo miráis ¿Vale? Así que nada chicos Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué opináis acerca de este Check? Podéis poder preguntar Dudas de Check O de cualquier otro jugador Y yo contesto Todos los comentarios Y un poquito más Dejad vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Muy importante Con la campanita Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Adiós